Yo sé que algunos me vais a odiar por lo que voy a decir, pero por favor, que bajen las temperaturas ya, esto es insoportable. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como habéis visto en el título de hoy, nos vamos a ir de compras, pero de compras desde mi móvil, no os voy a llevar por ahí de ruta, ni nada por el estilo. Hace un par de vídeos hice un haul de Sephora donde compré un montón de cosas, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, es muy interesante y divertido. Y me dejé un montón de cosas por comprar, cosas que quería, pero que es que el dinero no daba para más. Pero yo sigo teniendo una lista de deseos de cosas que quiero y que no necesito absolutamente para nada, solamente que lo quiero porque lo quiero. Entonces he dicho, ¿por qué no hacemos un vídeo en el que yo les enseño las cosas que quiero comprar y ahí decido qué quiero, qué no quiero, si lo compro, si no lo compro, si lo dejo en stand-by? Y vosotras me ayudáis un poco a decidir si lo compro o no. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Pues venga, vamos allá. Antes de nada, os quiero pedir que os suscribáis al canal porque está en juego un sorteo de 200€ para gastar en Sephora cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Así que no pierdas el tiempo, suscríbete en el canal que es gratis y seguime en las redes sociales, donde más activa estoy es en Instagram. Pero bueno, tampoco es que esté todo el día metida en Instagram, pero ahí estoy, ¿vale? Así que vamos a empezar. Bien, yo tengo aquí unas capturas de pantallas de todas las cosas que quiero, ¿vale? En mi lista de deseos. Entonces yo os voy a ir diciendo lo que quiero y juntas decidiremos si sí o si no. Si lo compro, si no lo compro o si se queda en el aire. Ok, vamos allá. Vamos a empezar por Natasha Denona, mi querida amiga Natasha Denona. Y con la super paleta del verano, la Bronze Palette. ¿Qué ocurre con esta paleta? Pues que vale 69€, que ya la quería haber comprado el otro día en Sephora, pero al final dije 69€, ¿dónde vas? No sé qué. Pero me he quedado con las ganas. ¿Qué ocurre? Que es una paleta que los colores son, ya lo dice la misma paleta, la Bronze Palette. Es una paleta con todo de colores bronce, chocolates, marrones, beige, que para mí es el ideal. Porque yo con eso podría estar toda mi vida solamente con una paleta así. Pero es que tengo muchas paletas con esos tonos parecidos, parecidos, la verdad, parecidos. Y he dicho, ¿por qué no tener esa paleta como una paleta básica con un montón de tonos bronce, marrones, tan bonitos? Y además la calidad de Natasha Denona. Quiero decir, no he probado nunca nada y me apetecería mucho empezar con algo así básico, pero muy funcional. Y que sé seguro que voy a utilizar, pero vamos, seguro. Entonces, vale, chicas, vale 69€. Entonces, yo ahora la estoy mirando y entonces veo que tiene esos tonos terracotas, marrones, tiene unos brillos muy bonitos, tiene unos vainillas, ocres... Para mí es una paleta maravillosa. O sea, vale 69€, es cara, pero sé que la voy a utilizar. Sé que es una paleta que voy a estar, dale, que dale, que dale, utilizándola. Entonces, la vamos a poner en... La compro, ¿ok? ¿Estáis de acuerdo? Sí, la compro. Vamos. Pasamos a la segunda cosa deseada que quiero y vais a decirme... Ok, estás un poco mal de la cabeza, bien. Es mi amiga Charlotte Tilbury, darlings, ¿vale? Y es su maravilloso bronceador. ¿Necesito un bronceador? No, no necesito ningún bronceador. Tengo un montón de bronceadores y de hecho, cuando fui a Sephora la última vez, compré el bronceador de Fenty Beauty. No necesito, tengo Benefit, tengo Fenty, tengo Clinique, tengo... Es que tengo un montón de bronceadores, pero... ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me ha ganado el corazón este packaging. O sea, chicas, hay que tenerlo. O sea, el bronceador es lo de menos. Es el packaging. Que sé que el bronceador es de muy buena calidad, lo he probado, me encanta, pero no lo necesito para nada. Lo que pasa es que sí que quiero ese PocoGene. O sea, imaginaros estar en un restaurante con vuestras amigas y decir, ¡ay, un momento, se me ha metido con el ojo! Y abres tú tu bronceador y... ¡Hola! No me digáis que no es bonito, por favor. Es que hay que tenerlo sí o sí. ¿Qué ocurre? Que es que este bronceador vale 50 euros. Aquí, de verdad, estás pagando el packaging, de verdad. Pero es que Charlotte ha sido muy lista porque ha dicho, yo le voy a poner una pestañica que tú cuando bastes el bronceador lo quitas y compras solamente el recambio y siempre tienes tu polverita mona, dorada, lujo, bonito, ¿me entendéis? Entonces, no tienes que volver a comprar otra vez el packaging entero y llenarte tu casa de... No. Compras el recambio, lo pones y se acabó. Y ya está. Es que incluso aunque el bronceador se te haya gastado y tenga solamente el espejo, lo puedes utilizar como una polvera simplemente para... Como espejo de llevar en el bolso. Entonces, lo voy a poner en la lista de sí. De cosas que sí tengo que comprar. Que no son necesarias, pero que la voy a comprar. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Sí? Siguiente. Mi amiga Charlotte también tiene pues unas cremas, unos serums, unas historias aquí que todo el mundo habla maravillas. O sea, ella utiliza el skincare como base a la hora de maquillar y tener un acabado mucho más uniforme, más healthy, más hidratado, etc. No lo necesito. O sea, esto es que sí que no lo necesito para nada. Pero el Magic Serum Crystal Elixir. He escogido esto porque la crema me da la sensación de que será como muy heavy para mi piel porque yo tengo la piel mixta y cuando las cremas son demasiado, no me acaban de sentar bien, pero el serum es más ligero. Y entonces pensé, igual el serum... ¿Qué pasa? Que vale 72 euros. 72 euros por 30 mililitros. Es una barbaridad. O sea, es lujo. Lujo de verdad. Entonces digo, ¿qué? Sí, no, no, sí. Esto sí que lo tengo un poco así como... Porque yo ya tengo mi skincare que me va bien, que me funciona. Me gusta mucho la prebase de Milk que me funciona súper bien, me aguanta el maquillaje mil horas. Entonces pienso, ¿72 euros por un serum? Lo vamos a poner en la lista de no. No, ¿verdad? Es que, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Y eso que ella dice, bueno, pues que es un serum que despierta el potencial de tu piel, ingredientes, no sé qué, innovador. Se han inventado una historia. Replexium, que lo han... O sea, vitamina C dorada. O sea, golden vitamin C. O sea, que no. Nah. Y cuatro veces más hidratante que el ácido hialurónico. Oye, que todo el mundo lo hace más que sacar cremas que dicen que son no sé cuántas veces más potente que el ácido hialurónico. Chica, pues yo luego lo pruebo y tú me dicen que es malo, pero... ¿Verdad? No, 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 no. Es que, ¿veis? Lo voy leyendo, voy mirando, voy diciendo, ¿dónde vas? No. Ahora vamos a pasar a Patrick Ta. Ese gran maquillador que de la noche a la mañana, chicas, no sé cómo lo han hecho, pero es que hace como cinco años nadie sabía ni quién era. Y ahora tiene su propia línea de maquillaje, está triunfando como la Coca-Cola, que yo me alegro mucho por él. Se lo merece. Es un gran profesional. Pero, chicas, yo no sé cómo lo hace la peña. O sea, de verdad. Seguro que hay por ahí un montón de maquilladoras que estarán pensando igual que yo, en plan, pues yo llevo toda mi vida trabajando y ni de lejos podré hacer una línea de maquillaje. No sé, no sé. Bueno, en fin, da igual. Que me cae súper bien, me gusta mucho, lo sigo en Instagram, me encanta su técnica, la manera en que trabaja. Y entonces ahora saca su propia línea de maquillaje, ya lo sabéis todas. Y saco la pomada para las cejas. Entonces, yo tengo un jabón de estos de glicerina que yo lo utilizo como pomada para la ceja que va súper bien. Y un jabón de glicerina te cuesta al paquete de dos en el supermercado. No sé si es un euro y pico o dos, como mucho, ¿vale? Entonces él lo ha sacado en tono transparente y en tono marrón. Vale 23 euros. Y entonces es como, es por probar, es por tenerlo. Son solo 5 gramos, pero también es muy bonito, es un packaging muy mono, es no sé, ¿sabes? Pero claro, estoy pensando, ¿ves? Me ilumino. Estoy pensando, ¿para qué estás pagando por un packaging para tenerlo ahí en tu casa metido? Porque yo no voy a ir por la vida repasándome las cejas, yo qué sé, en el lavabo de una discoteca. Te repasas los labios, te repasas polvos, pero no te repasas las cejas. Entonces, no, lo voy a poner en la lista de no. No, 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 porque es una tontería, no, no. Vale, esto sí, seguimos con Patrick Ta. Y él ha sacado un blush que es un dúo en colorete en crema y colorete en polvo, ¿vale? Vale 34,50. Vienen 10 gramos y medio. Y entonces, la gracia que tiene es que tiene la parte en crema que tú lo puedes utilizar de diferentes maneras. Él te dice que puedes ponerte los polvos y luego la crema encima para crear un efecto más natural. Lo puedes hacer al revés, poner la crema y luego sellar con polvos. Puedes poner, por ejemplo, polvo, crema y sellar con polvo. O sea, como más, que te aguante mucho más. Y a mí el tono que me gusta en concreto es el... Ay, ¿cómo se llama este? Ah, os lo pondré por aquí. Ah, Do We Know Her. Es que ha puesto nombres así como muy divertidos. Y este es el Do We Know Her. Do We Know Her. Y me parece muy guay. Es un color así como muy coral, el colorete en crema. Y luego el polvo es un poquito más... Más empolvado, un rosa empolvado. Y me parece muy chulo. No sé, me gusta mucho. Entonces, esto lo voy a poner en la lista de stand-by. Porque tampoco lo necesito para nada. Acabo de comprar el colorete en crema de Fenty. Y es que no me hace falta para nada. Pero claro, si piensas que por 34,50 tienes dos coloretes. Uno en crema y uno en polvo. A nivel precio, creo que está bastante bien. Porque si son 10,50 gramos, o sea, vienen a ser 5,25 gramos cada stand-by. Y vosotras me ayudaréis a decidir. Stand-by. Los que me conocéis sabéis que soy muy fan de los glosses. Me encantan los glosses. Y soy muy fan de los glosses de Fenty. Me gustan mucho. No son pegajosos. Tienen colores súper chulos. Me gustan mucho. Pero hace mucho tiempo que le tengo echado el ojo a los de Dior. Y mi amiga Cristina el otro día se los compró. Y dije, es que yo también lo quiero. Es que yo también lo quiero. Y hace tiempo que los quiero. Y entonces he dicho, ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Qué ocurre? Yo el que quiero es el Olo Pink. Olo Pink. Es un rosita... Es un rosita... Bueno, todos son gamas de rosas. Más fuertes, más flojos. Y este no es ni flojo ni fuerte. Está así como entremedio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que vale 37,55. Entonces, esto sí que me parece una barbaridad y una burrada pagar 37 euros por un gloss. O sea, hola. Entonces, ¿qué os parece si lo dejo en stand-by y esperamos a que haya alguna venta privada, algún descuento o algo así? Porque es que me duele en el alma gastar 37,55 en un gloss. Nos parece una barbaridad. Pero también he de reconocer que me muero por probarlo. Vale, pasamos a Fenty Beauty. Fenty sacó hace mucho tiempo una paleta que se llamaba la Moroccan Spice. Que yo me enamoré de esta paleta, pero costaba 52 euros, 51,99. Y pensé que era demasiado cara. Pero los colores me chiflaban. ¿Qué ocurre? Que ahora, estando la de Natasha Denona, que también tiene una gama de... Que tiene esos tonos tan bronce, tan marrones, lo que hemos hablado antes. Esta de Fenty también tiene, pero añaden unos tonos en azul, en un gris. Y es diferente. Entonces, ¿ves? Ya está, ya me he decidido. No, la ponemos en la lista del no. Porque prefiero a Natasha Denona, que sé que la calidad es mucho mejor que la de Fenty. La de Fenty es muy buena, pero la de Natasha creo que es mejor. Así que la voy a poner en el no. Sí, me duele en el alma. Pero te tengo que poner en el no. Ahora vamos a pasar a la reina del maquillaje. Pasamos a Pat Madra. Mi amiga Pat. Ella tiene una máscara de pestañas que se llama la Fetish Eyes Mascara, que vale 31 euros. Para ser Pat Madra, yo no la veo muy cara. O sea, quiero decir, a ver, tampoco es barata. Pero estamos hablando de Pat Madra. O sea, estamos hablando de lujo. 30 euros una máscara de pestañas, oye, chica, ni tan mal, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa de esta máscara de pestañas? Pues que tiene todo un sistema de refuerzo para las pestañas, para que no se te caigan, hidrata, no sé. Y lo que he visto por ahí, bueno, en la publicidad y todo, es que alarga mucho las pestañas. Y a mí lo que me gusta es que me alargue las pestañas y que me las... No me gusta que me queden muy tupidas, me gusta más que queden largas y finas y muy marcadas, así como... Creo que con esta la puedo conseguir, porque he visto a algunas youtubers que yo sigo que la han utilizado y se ven unas pestañas súper bonitas. Y he dicho, a ver, es que es Pat, ¿vale? Entonces, esta la voy a poner en la lista de los sí, ¿vale? Ya llevamos... Recuento, 30 euros, 50... Ah, madre mía, mucho dinero. Es igual, es igual. Nosotras, para adelante, para adelante, para adelante. Venga. De Pat McGrath, también me interesa mucho la base de maquillaje, la Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Vale 71 euros. Y mi tono es el Medium 17. ¿Por qué me interesa? Porque me interesa. Porque la quiero. Porque es Pat McGrath y hay que tenerla. Aparte, que tiene una tecnología, que hidrata, que no sé qué, o sea, que no se cuartea, que aguanta los brillos, que es una base que es media, pero que la puedes trabajar, no es para llevar una plasta en la cara, sino todo lo contrario, es para unificar la piel y dejarla como con un glow, pero no sé, que la quiero. Pero ya está, en la fila de los sí es, ¿vale? Y claro, si cojo la base de maquillaje, tengo que coger la Skin Fetish Sublime Perfection Concealer. Mi tono es el Medium, sí, Medium 17 también, porque la equivalencia parece ser que va igual que con la base de maquillaje. Y vale 33 euros. Lo mismo, hidrata, es no cuartea, tiene un acabado como muy natural y lo quiero. O sea, lo de Pat McGrath es que, en realidad si no pienso bien, quiero Pat McGrath y Natasha Denona sí o sí. Y luego la polvera de Charlotte Tilbury, eso sí que sería capricho, de verdad, eso sí, pero está en el sí. Y ahora pasamos a Hourglass, ok. Yo tengo el stick de Fenty Beauty en el tono Caramel, que en realidad es para contornear, para utilizar como corrector, etc. Y yo lo utilizo como una base de maquillaje, como un stick de maquillaje. Te deja la piel súper natural, pero te iguala el tono y te difumina alguna y que otra imperfección. Pero prácticamente es muy, muy, muy natural, casi tú ni lo notas. Pero te deja la piel muy bien. Y pensé, ¿y por qué no cojo el de Hourglass, el stick, la base de maquillaje en stick de Hourglass, que es prácticamente lo mismo? ¿Qué ocurre? Que el de Hourglass vale 51 euros y el de Fenty vale 23,99. Y yo pensaba que el de Hourglass venía más cantidad que en el de Fenty. Porque el de Fenty no está diseñado en especial como una barra para maquillar. Es un stick multiusos. Y pensaba siempre que venía un poquita cantidad y pensé, ostras, pues en el de Hourglass, como sí que está diseñado más como base de maquillaje, vendrá más cantidad. Pues no. Entonces, el de Fenty vale 23,99 y vienen 7,10 gramos. Y el de Hourglass vale 51,99 y vienen 7,2 gramos. Entonces, ¿qué hago? Porque es que lo quiero probar, porque el stick de Fenty me encanta cómo queda en la piel y me apetece muchísimo probar el de Hourglass. Pero es que 51 euros, ¿no creéis que es una exageración? Lo vamos a dejar en stand-by y vosotras me vais a ayudar a decidir si lo habéis probado o no. O si queréis simplemente que lo compre y que lo pruebe y os diga cómo funciona. Pues me lo dejáis en los comentarios, vamos. Y hasta aquí, porque luego ya tenía unas paletas de Nabla, pero tienen colores que ya tengo en Huda Beauty, etc. Y entonces las vamos a dejar en stand-by. Sería la Cutie Palette, la Wild Berry, que vale 23,50 y tiene 6 tonos muy bonitos. En fucsia, un rosa, un moradito, tres brillos. Es muy bonita y no es cara y también me apetece mucho probar la calidad de estas paletas, porque no he probado nada de Nabla. Me han hablado muy bien y entonces quiero probarlo. Pero esto sí que está un poco más... Esto no sería ni si ni no, porque vale 23,50 euros y es una paleta que sé a ciencia cierta que es buena. Entonces, meterla aquí en... ¿Qué hago? La compro, la compro, la compro, la compro... Pues sí, la voy a comprar. No sé cuándo, pero la voy a comprar. Así que, bueno, pues eso es todo, chicas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece, si vale la pena, no vale la pena, lo que he puesto en el sí y lo que he puesto en el no. Bueno, vamos a hacer una recapitulita... Vamos a recapitular. Vamos a recapitular, ¿no? Recapitular o... Bueno, vamos a hacer un recuento, ya está. Sí, el bronzer de Charlotte Tilbury. Sí, a la paleta de Natasha Denona. Sí, al contorno, al corrector de Pat McGrath. Sí, a la base de maquillaje de Pat McGrath. Sí, a la máscara de pestañas de Pat McGrath. Y hemos dicho... No. Y ya está. Vale. Entonces, no hemos dicho que Charlotte Tilbury el serum Elixir Crystal El... No. No. Al brow shaping wax, el... Para las cejas de Patrick Ta. Hemos dejado en no a la paleta... A la paleta de ojos de Fenty, la Moroccan Spice. Y luego vamos a repasar los que están en stand-by. Que esos son los que necesito que me ayudéis a decidir, ¿vale? Tenemos el stick de Hourglass en barra. Tenemos también el gloss de Dior. Y tenemos también el dúo de blush de Pat McGrath. ¿Vale? Así que dejadme en los comentarios si queréis que lo que tengo en stand-by, tengo que comprarlo. Y si lo que he dicho que sí, vale la pena o no. Si habéis probado algo de lo que he elegido en sí y creéis que es una tontería, dejadme en los comentarios y decirme, ¡no lo compres! Pues nada, chicas. Muchísimas gracias por haber conectado una vez más conmigo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!